Fue en el Palacio de Cristal, centro de la ciudad de Guayaquil, donde se posesionaron a 639 autoridades electas en la provincia del Guayas. La ceremonia estuvo dirigida por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, y demás consejeros del organismo. La primera en recibir su credencial fue Marcela Aguiñaga como prefecta del Guayas, quien se refirió a las denuncias que existieron meses atrás respecto a un supuesto centro de cómputo de actas paralelo de su partido. No basta con creerse demócrata. El activismo político no cabe en una institución que se supone que debe garantizar la transparencia de un proceso electoral. No podemos hablar de democracia plena, sin neutralidad. Asimismo, dijo que no se va a quedar callada y que exigirá al gobierno central, lo que le corresponde a la provincia, especialmente en temas de seguridad. Le digo al señor presidente de la República, si usted es enemigo de la delincuencia, tenemos un enemigo común en ella. Pero no se equivoque, señor Lazo. No crea que vamos a estar siempre sentados. Si no cumple con la provincia, si su palabra una vez más no nos acompaña en acciones, nos tendrá de pie. Mientras que Aquiles Álvarez se enfocó en los desafíos que asumirá su administración. La provincia está en llamas, esa es la realidad, y Guayaquil está en candela. La situación está muy dura, pero si Dios nos trajo aquí es porque tiene un propósito. Tamaín precisó que en la provincia todavía queda pendiente la entrega de credenciales, tanto de Naranjito como de San Borondón, quienes aún mantienen procesos abiertos. Para UCSG Noticias, Astrix Ingrid.